Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy con Pan Rural, presentamos la segunda parte de la entrevista con Guillermo, el Panto Ramírez. En Honduras también fuiste campeón con Maratón, me imagino, guarda un espacio especial en tu corazón también ese club. Sí, claro, fue el primero que me abrió las puertas en Honduras, Maratón, voy a darme a conocer a Honduras, me fue difícil, me fue difícil. ¿Te costó la adaptación a la liga o al país? Sí, la adaptación a la liga, porque la liga es mucho más rápida que acá, o sea, también no tan técnica como lo somos acá, como son guatemaltecos, es muy técnico, muy tocador. Sí, claro. En cambio allá es más en diagonal, o sea, es más en diagonal hacia el arco siempre, entonces es el fútbol más rápido, dos, tres toques, uno tenía que estar definiendo en el área, entonces ya no es tanto de mover el balón, de tocar, de tocar, sino que es más vertical. Sí. Vamos a darle, compa, vamos a hablar con el entrenador y va a trabajar, va a trabajar un poco más físico, para que te apetez, no, 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 no bajé los brazos, no bajé los brazos, entonces me motivaron, empecé a trabajar extra, trabajar extra, después del entreno me quedaba con el preparado físico, y después me empezaron a meter, y llegamos, dimos las dos vueltas, terminamos primero y salimos campeones, anotando goles en las finales y todo, gracias a Dios, y salimos campeón con maratón. Luego me regreso a Municipal, y me vuelvo a ir a, me habla el primer para ir a Motagua, sí, y me vuelvo a ir a Motagua, pero yo ya sabía el ritmo que se juega, ya sabía, ya sabía cómo jugar, entonces ya se me hizo más fácil, empecé a meter goles desde el primer partido que llegué. Qué bien. Salimos primer lugar nuevamente, y salimos campeón nuevamente con... Entonces, ¿con cuál te identificas más de los dos, si con los dos fuiste campeón? No, yo 50-50. El baratón es San Pedro Sula, ¿verdad? Y Motagua es de Tegucigalpa. Entonces, tenés uno en cada una de las ciudades importantes de Honduras. Exactamente, exactamente, sí, sí, yo tengo aprecio para los dos clubes, la verdad. Excelente. Me trataron re bien en los dos clubes donde estuve, y bueno, y tengo un gran cariño a los dos camisores. Qué bueno, qué bueno. El tema difícil, cuando termina tu carrera con esta polémica de... Hubo, hubo, digamos, señalamientos en club y en selección, ¿verdad? Ajá. Uno de mis programas de más rating, te voy a decir, o de mi segmento de más rating, es cuando yo cuento la historia que, digamos, con mucho detalle comparte en su momento, Jaime Penedo, ¿no? Que incluso él estuvo involucrado y lo admitió en alguna reunión que hubo para un partido que fue el Municipal Santos famoso. Luego pasa el tema de selección y creo que el Canche Rodríguez o no sé quiénes se señalan y el pescado se involucra en su momento. Que entiendo ahí, incluso los distanció por un tiempo a ustedes, ¿verdad? Qué bueno que ya están otra vez con la amistad que los caracteriza. Pero, ¿qué pasó? Según tu versión, ¿qué fue lo que sucedió y por qué salen ustedes como los chivos expiatorios de esa situación que causó tanta polémica y tanta controversia en su momento? Ajá. Fíjate que, más que todo, siento yo que ese problema con Brian Jiménez que teníamos en su momento, yo tuve el roce con Brian, directamente con él, así, sabes que a mí me gusta decir las cosas de frente, entonces yo le, igual a mí me das y me llamas a selección o no me llamas a selección, es problema tuyo, ¿me entiendes? Porque yo voy y donde esté me voy a forzar y voy a ganar, entonces tuve mis roces con él y yo siento que fue, que fue una de las cosas que él agarró como para vengarse, ¿me entiendes? Y sacarme de fútbol, porque a mí no se me dijo nada, no sé, o sea, se hicieron las investigaciones, se hicieron todo. Eso te iba a decir, a tu favor te dice eso, que nunca fuiste juzgado realmente. Exactamente. Ni condenado por ese tema, pues. Si yo hubiera hecho algo, hubiera sido un dinero, hasta hubiera caído preso, porque me tiraron al Ministerio Público todo, me investigaron cuenta, me investigaron todo, a mis familiares y todo. Sí. Entonces, es un tema bastante complicado, al final, viste que paró preso él, lo pararon llevando. Mira, pues, al final, exactamente, el karma a veces también pasa factura. Exactamente, pasa factura, a veces uno se desespera porque quiere que la cosa se vea rápido, pero no, conforme va pasando el tiempo, se va uno dando cuenta, igual la gente se va dando cuenta, y la cosa cae por su propio peso, ¿me entiendes? Entonces, mira, ni está acá en el país, por lo que yo sé, está viviendo en otro país por todas las envergüenzadas que él hizo. Entonces, me quiso involucrar a mí, está bien, igual, como yo te digo, yo no reniego, si me suspendieron y me sacaron, y lo que quiera. Está bien, no hay problema, no reniego por eso, hasta ahí era mi carrera, hasta ahí tenía que cortar, hasta ahí tenía que llegar, tal vez no de la manera que yo hubiera querido, pero bueno, igual para todo, siempre hay un bueno y un malo. Yo tal vez ahora me tocó ser el malo, está bien, lo acepto, un villano siempre, y Carlitos, pues, le tocó ser el bueno, excelente, yo me alegro por él, que le haya ido bien. Pero bueno, saben, la gente sabe lo que dice en el fútbol, lo que se ganó y... La historia tuya está escrita, Pando, esa sí realmente no se puede negar, ni se puede borrar, ¿verdad? Y yo creo que eso siempre te recordarán, por lo general lo que uno escucha cuando hablan del Pando, ¿qué joder es el Pando? Ya no hay jugadores como el Pando. Eso es más lo que la gente asocia, y qué bueno, ¿verdad? Con los que salieron suspendidos contigo, ¿has hablado con Gustavo, con Johnny? ¿O ya se perdió después el contacto? No, no, yo no, no. Digamos, en ese momento estaban como que en una misma situación, ¿verdad? Y de repente, pues, tenían que juntarse o unirse para defender la causa, pero ya no supiste qué onda de ellos. No, 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 ya no, ya no tengo comunicación con ellos, ni con Johnny, ni con Gustavo, a veces nos topamos que vamos a jugar o por ahí llegan o algo, nos saludamos, pero hasta ahí no más, o sea, no tengo mucha comunicación con ellos. Igual el I. Juárez, ¿te acuerdas que en su momento nos estaba ayudando, nos estaba defendiendo? Él está en la federación ahora. Sí, está, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por nada? Exacto, sí. O sea. No, él es alguien que se ha, digamos, beneficiado mucho del fútbol, ¿verdad? Y agarra casos sonados para él hacerse más popular. Ese ha sido su modus operandi casi siempre. Exactamente, porque, o sea, si él estuvo en la federación y realmente quisiera ayudar, ya no, mira, ya cuánto tiempo, ya más de 10 años. Sí. Aquellos no, no, se les investigó, no tienen nada, ok, vamos a liberarlos. Pues sería bueno que tengas, digamos, la posibilidad de estar en el entorno que vos has logrado realmente, quiero hablar de eso también, una carrera todavía con el fútbol fuera del tema del fútbol federado, digamos, creaste el concepto de leyendas y tú fuiste el que lo creaste y viajan jugadores como El Pescado, Tu Persona, Memín Funes, Jorge Rodas, El Loco Rodríguez, etcétera, etcétera, a jugar partidos contra jugadores retirados de Honduras, ¿verdad? Y de otros países. Creo que qué bueno que encontraste un nicho ahí para seguir vinculado al fútbol y obviamente pues viviendo del deporte que te representa. Sí, claro, el fútbol es lo mejor que me pudo haber pasado. Como te digo, así como vos decís, todavía seguimos ejerciendo del fútbol y a pesar de que estamos retirados, igual la gente quiere saber qué pasó con nosotros, si vamos a ir a jugar leyendas, quieren ir a vernos, quieren ir a saludarnos, tomarse una foto con nosotros, más sin embargo tenemos ya más de, por lo menos mi persona, de 10 años de no jugar, de no vernos en una cancha profesional, en la televisión y nada por el estilo, pero la gente hasta el tiempo ahora, hasta el momento no nos olvida. Claro, bueno, tenés partidos programados, ¿cuántos más o menos de ustedes al año de los de leyendas? De los de leyendas más o menos estamos haciendo como 6, 7, estamos haciendo por año, este año sí no han habido muchos, estamos pendientes de algunos que están por darse. Casi todos en Estados Unidos. Casi todos en Estados Unidos y otros acá a nivel nacional. Ok. A nivel nacional también tenemos ahorita en Reu en noviembre, tenemos ahí por Mazate en diciembre. Freddy García también va a vos. Ah, Freddy García. ¿Y dónde anuncian esos partidos cuando van a Reu? Más que todo por redes sociales, se mandan videos y demás y se anuncian por redes sociales, está la página, siempre está la página de Leyendas Guatemala, ahí se anuncian los partidos en Estados Unidos, los partidos de acá, ahí se anuncia todo, entonces ahí se pueden buscar la Leyenda Guatemala en Facebook. Leyenda Guatemala, y a veces juegan contra, digamos, las de Honduras, otra vez me imagino contra también equipos locales, ¿no?, de los lugares donde van. Exactamente, sí, a veces nos toca contra equipos locales, que arman de su liga, arman una selección y ya pues juegan contra nosotros y a veces nos toca contra Honduras, contra El Salvador y así, contra México hemos jugado. Ok, qué bueno, y la familia creciendo, Pando, ya vivo. Ya, ya. Pero ya, ya cerraste fábrica. Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Sí, qué bueno, y viviendo aquí en la capital, ¿sí? Sí, siempre, siempre, siempre. Alegro. Pando, te voy a decir una cosa, qué gusto verte después de tantos años, platicar de los temas, especialmente de los positivos, porque formas una gran parte de la historia municipal y de la selección de Guatemala, y te voy a decir a criterio propio, vos en la liga de Guatemala, eres el mejor jugador que he visto, así que quería decírtelo personalmente y bueno, que te hayas tenido éxitos con el proyecto de Leyendas, qué gusto verte, oíste, te quiero mucho. Igual un gusto para mí. Buena onda, gracias, Pando. Algo de la pausa, un análisis con varios renarenas de toda la actualidad en el deporte guatemalteco, porque está dando de acá a hablar el tema del comité olímpico, la visita de Gianni Infantino a Guatemala y el reciente fracaso de los tres clubes guatemaltecos en el torneo de la CONCACAF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!